En la mañana, al mediodía, en la tarde, al aportarte, ahí tienes esta palabra, ahí está todo el tiempo, la voz de Dios está todo el tiempo contigo, en cada momento, ¿sabes qué? Solo tú necesitas. Veo la pregunta en su mirada, de saber si habrá otro amanecer, veo el temor que los acosa, sin poder salir del túnel del dolor. Veo lágrimas corriendo por sus rostros. Pues cuando le detectaron la enfermedad, era una pelota que se le había hecho aquí al lado, pero cuando ya le hicieron los exámenes, dijeron que era tumor en el riñón. Después le sacaron un riñón y un pedacito del otro, pero nosotros le hemos estado pidiendo al señor y le hemos estado orando de que él haga la obra. Y yo tengo la fe de que él ya la hizo. Hay momentos que tiende a desmoralizarse, ¿verdad? Pero cuando ya lo visitan a uno, ya le hablan del señor, ya le dan palabras de aliento, ¿verdad? Porque ya esas son palabras de aliento las que le dan a uno. Les agradezco mucho y que el señor les siga dando ese gran corazón de que sigan apoyando a los enfermos y a todo el que es necesitado. Porque en estos casos uno necesita, ¿verdad? Apoyo. Y doy gracias también a los hermanos de la sociedad bíblica que siempre ellos los vienen a apoyar, los vienen a dar a menos. Aquí no estamos nosotros, ¿verdad? Los vienen a dar por lo menos Biblia, nos dan folletos, oran por nosotros. Y eso uno se siente muy alegre. Por lo menos que le dan esa esperanza a uno, pues, de estar allí. Porque aquí primeramente uno confía en Dios y después los hermanos lo vienen a apoyar a la gente. Mi nombre es María Luisa Loaicera, mi hijo se llama María Carlos Rodríguez Loaicera, tiene 11 años. A partir del 2012, junio, para ser exactos, nosotros venimos aquí por primera vez. Le diagnosticaron para esa fecha cáncer, llamado según los médicos, sarcoma de Evo. A partir de esa fecha nosotros comenzamos a estar viniendo cada semana a este hospital, a la mascota, a recibir quimioterapia. Y por la honra y la gloria, mi señor, ya llevamos casi 10 meses de estar con ese tratamiento. Ya mi hijo terminó las radiaciones, un mes de radiación. Y ahora el 15 de marzo del 2012, del 2013, terminó todas sus radiaciones. Para la honra y la gloria, mi señor, aquí está mi hijo. Con la mano de Dios hemos visto cómo se ha movido en la vida de él a partir de esa fecha. Cómo me lo ha sostenido y cómo me lo seguirá sosteniendo. Ahorita nos acaban de dar una noticia. Que uno de los exámenes que le realizaron a mi hijo para ver si tenía virus o bacterias en su organismo, le salió negativo. A la honra y la gloria de mi señor, que solamente él es el que puede hacer las cosas imposibles para nosotros. Yo le agradezco a la Sociedad Bíblica de Nicaragua por su apoyo en sus oraciones, por su apoyo en lo bíblico. A mi hijo me le han regalado libros para pintar, para leer de las historias bíblicas. Y él se entretiene mucho y conoce más de la palabra de Dios. Y siempre hemos visto cómo el Señor nos manda ángeles. Y ellos son unos ángeles. Todos los colaboradores, las personas que vienen a orar por nosotros en la Sociedad Bíblica de Nicaragua. Nos dan aquella palabra de aliento a aquellos padres que estamos tal vez en situaciones que a veces ya no tenemos fuerza. Pero él está ahí y Dios se glorifica y se manifiesta y envía su palabra a través de ellos. Yo le agradezco mucho a todas las personas que han venido a orar por nosotros en la Sociedad Bíblica. Buenas tardes, soy Giancarlo Rodríguez Loaiziga. La Sociedad Bíblica de Nicaragua nos ha apoyado mucho con sus libros, con las palabras de aliento, con sus oraciones. Ellos oran por nosotros los lunes, los miércoles y los viernes. Yo le agradezco que Dios nos bendiga. Estoy internada hace 18 días. Mañana, 18 días, estará internada por el problema de mis niños que tienen en el nojito. Estoy esperando un resultado. Mi niño se llama Miguel Armando Fuentes y mi marido se llama Alejandro Fuentes. Estoy esperando un resultado. Yo sé que el Señor me ha dado respuesta. Porque tengo la fe en Él, que mi corazón me sale, nuestra fe, nuestra confianza, que solo Dios es el que puede. Solo Él es el único maravilloso que puede hacer ahora. Confiamos en Él primero, porque después de Él, primero Él y después de todo. Queremos a los que nos vienen a visitar, a dar los ánimos, a dar los valores, que tengamos la fe que Dios nos va a sacar de todo, de estar internados con nuestros hijos. Para una respuesta, para toda duda, hay una esperanza, para su dolor, mirad hoy al cielo, encontrarás la vida, hay una respuesta, para el mundo. Doctor Eddie Alberto Marenco Landon, agradezco a las sociedades bíblicas, porque me den este obsequio de esta Biblia, que me va a ayudar para fortalecer mis principios de fe en Dios, ¿verdad? Y que me va a dar para dar mejor salud, mejor entendimiento, mejor sabiduría de Dios, y es la que necesitamos para ejercer nuestra profesión de medicina y ayudar a nuestros pacientes, que son el alma de este universo, ¿verdad? Así que les agradezco a todos los que han contribuyen y que han llegado hasta mí esta Biblia, ¿verdad? Y que Dios los bendiga siempre y les dé esa fortaleza para seguir en el camino de Dios, ¿verdad? Que se necesite esa fortaleza de Dios y la fe en Dios. Mi nombre es Yanel Parca, pertenezco a la Iglesia Cristiana, el Ministerio de Mi Familia para Cristo. Actualmente llevo dos años de estar trabajando con Sociedad Bíblica en un proyecto Esperanza y Sonrisa con niños que tienen cáncer. Quiero decirles que ha sido de gran ayuda para mí y de mucha bendición para muchos niños, porque a medida que me he venido relacionando con ellos hemos adquirido más conocimiento y hemos recibido por parte de Dios que hemos tenido respaldo a través de las oraciones, a través de las visitas que nosotros hemos realizado en el hospital. Hemos visto que la mano de Dios se ha movido. Hoy en día hay padres y hay niños que han declarado con sus propias palabras que ellos han sido sanos por el Señor. Y agradecemos al Señor, ¿verdad? y a Sociedad Bíblica, a los donantes, y les pedimos que sigan apoyando este proyecto porque ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición para padres y niños. Inclusive nosotros nos hemos relacionado con personas de otros lados y hemos relacionado no solo en el hospital, sino que de manera secular. Entonces ha sido un bonito trabajo y esperamos y confiamos en Dios de que esto se siga ampliando y que Dios siga proveyendo los medios para seguir realizando este proyecto. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la batalla del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús.